Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster Hoy vamos a hablar de los modos más queridos y más odiados de Squadbuster Y es que después de haber hablado mucho con ustedes en directo Soy consciente de que aquí hay unas diferencias que vamos a tener que discutir en esta tier list Así que dime tu opinión y vamos con ello A propósito, sí, sé que se llegó a más de 2500 likes en el vídeo Así que muy atentos mañana día viernes Muy, muy atentos Porque se viene, se viene vídeo Y aquí estamos en la tier list, mi primera tier list Mucha, mucha ilusión A ver, yo voy a hablar aquí en nombre de lo que opino Y de lo que hemos estado discutiendo en directo Así que si no te quieres perder nada, pues métete en los directos Y vamos a empezar con uno de los modos que menos me gusta Que es enredaderas furiosas Lo voy a poner rango B, lo voy a poner en tier B Por el hecho de que no lo considero realmente malo Pero que puede llegar a ser muy aburrido por el poco tiempo que tienes para prepararte Y si tienes una mala combinación, te quedas fuera Así que lo dejamos en tier B Batallita, batallita, ni lo voy a plantear Tier D, de lo peorcito Se hace muy aburrido Todos en forma bebé, la partida se alarga Todos los bebés son muy pequeñitos No saben pelear Así que tier D sin discutir El tema de los cofres monstruosos Lo voy a poner en un tier B, yo diría Es un modo entretenido Depende también de la combinación que tengas de personajes Puede ser mejor o peor Pero no considero que sea de los mejores Este yo sé que va a dar que hablar Que es el doppelganger, el cambiaformas Y lo voy a poner en tier A Porque yo creo que puede ser un modo muy divertido Un modo en el que se dan muchas combinaciones diferentes Y junto a otros modos Si se da el modo doble, te lo pasas genial Puedo entender que lo queráis bajar un poquito Pero sin duda, tier A Aquí, doble también estaría entre tier A y tier B La verdad Soy consciente de que, bueno Si combinamos estos dos Se da una locura de combinaciones Y es bastante divertido Pero no lo veo nada fuera de lo normal Más allá de que lleves dos personajes en lugar de uno Cofres épicos a gogo Me gusta bastante Es una partida normal Pero con épicos No es nada que se vaya fuera de lo normal Pero también considero que es bastante entretenido Entonces lo voy a poner en tier A Fusión inicial Lo meto en tier B De nuevo, es una fusión Y el resto de la partida Es totalmente normal Si tienes mucha suerte Y te sale un super personaje Es brutal Pero si no, nada Nada más allá Uh, gemas a gogo Me parece un modo muy divertido Muy, muy divertido Lo metería tier S Incluso Por el hecho de que Hagan lo que hagas Destruyas monstruos Vayas a por otros jugadores Farmes Todo da gemas Entonces ahí tienes una cantidad de estrategias Bastante grandes Y me gusta bastante Lo consideraría tier S tier A Pero me parece Muy, muy, muy entretenido La verdad se ha dicho Uy, 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 uy Este también me parece Me parece increíble Eh, no sabría decirte Si tier S o tier A Creo que lo voy a meter En tier S Lo voy a meter en tier S Porque también es un modo Parecido a gemas a gogo En el que Puedes conseguir Un montón de recursos Matando a los A los monstruitos Así que Oye Me parece Bastante guay Y lo voy a dejar En un tier S Bueno Zapatillas doradas Zapatillas doradas Tengo sentimientos Encontrados Sin lugar a dudas No es de mis favoritos Diría Diría de ponerlo En un tier C Porque Realmente Como salga Una combinación De personajes De farmeo Y tú quieras ir A matar a otros jugadores No puedes Todo el rato es O farmeas O persigues Le falta un poquito De chicha No me gusta La verdad No me gusta Pero tiene Una pequeña salvación Bueno Bueno El modo de los duendes Es maravilloso Me parece que es De los modos más favoritos Y caóticos De todos los jugadores Todo el rato Estás consiguiendo loot Cada minuto Tienes ahí un montón De duendes Que salen con Con todo ese luteo Así que un tier S Sin discusión Tenemos lluvia De De botín ¿No? Como se suele llamar Entonces Aquí también me parece Un modo entretenido Creo que lo voy a poner A tier B Pero también tiene Un ápice de tier A Y me explico Yo lo voy a poner en tier A Porque Te pueden dar Gemas Oro Hechizos O turbos Pero también es cierto Y algunos de De ustedes lo habréis visto Hay veces que te dan Llaves Te empiezan a llover Llaves O incluso Unas bombas Que te dan un montón De oro Yo creo que ese modo Incluso se puede mejorar Un poquito más Y que es entretenido Por todo el rato Estar pendiente De todo lo que está cayendo Entonces Me gusta bastante Bueno Megaforma Megaforma Lo que sea Megas Pero son muy difíciles De matar Y son partidas En las que Vencer a un jugador Se hace un poco Pesado Yo creo que De los modos Menos favoritos Del juego Así que Lo voy a dejar En tier C El modo de los monstruos Acompañantes Este en el que Cuando abres un cofre Te dan monstruos Me parece Me parece guay Me parece divertido Y muchas veces Tienen mucha suerte Pero no lo considero Extremadamente divertido Porque hay partidas En las que Ni te das cuenta De que ha salido Un monstruo A no ser que sea realmente grande Que vaya contigo Entonces Un tier B Las piñatas Lo voy a poner tier A Creo que no No puede combatir Contra los de tier S Pero también es un modo divertido En el que hay un montón De De piñatas y demás Entonces creo Creo que está bastante bien Nada que discutir Su luteito Lo dejamos ahí En un tier A El anillo de poder No me gusta Como tier S Creo que es un modo Bastante completo Y bastante Competitivo Pero la ventaja Que te va a tener el anillo A su vez Hace que el jugador Se estrese Entonces lo voy a poner En tier A Con mis dudas De si tier S Pero Creo que es un modo Bastante completo Bueno El modo de los fantasmas Reales Antes me gustaba más Pero es cierto Que ahora Lo veo un poquito Jaja Entre tier C Y tier B Por el hecho de que Al final Si Al final de la partida Los que más fantasmas Han matado Pueden notar una diferencia Pero incluso Pueden no llegar a notarlo Yo he estado jugando partidas Y se me ha olvidado Que estamos en este modo Entonces Tier B Con posibilidad De bajar al C Bueno Hechizos a gogo Lo voy a poner tier B Porque es una partida En la que te llueven Hechizos por todos lados Está muy bien Para completar el mago Pero Tampoco marca una diferencia De nuevo También lo podríamos poner En tier C Uyuyuy Super mina de gemas Lo voy a poner tier C Y me explico Creo que es un modo Que no es malo Simplemente Las minas dan más gemas Y favorece al que Al jugador que esté en medio Looteando un poquito ¿No? No es un super modo Pero creo que no es una Mega diferencia de partida También Para que tú digas Wow Me encanta este modo Me lo paso súper bien Entonces Tier C Los árboles Fijaros eh Aunque antes lo hubiese puesto Más abajo Ahora me gusta bastante Creo que es un tier A Porque es una partida De nuevo normal Pero los árboles Dan un montón De luteo Hay bastantes formas De poder llevarte El botín No solo Vencerlos Incluso utilizar a tu Grefg de confianza Para ello Pero creo que está Bastante Bastante guay Y no solo hay dos árboles Es decir Van saliendo poco a poco Y tienen la posibilidad De metértese en peleas Con otros jugadores Para obtenerlo Entonces Creo que el tier A Le va bien La verdad No como a Turbosagogo Porque me parece un modo De verdad Lo voy a poner tier D O vamos Lo pongo tier D Porque sin más No me parece nada Nada entretenido No me parece la La súper gran cosa Entonces Ahí Nada que comentar Más allá Que es un zapatillas doradas 1.0 Por último El modo de los topos La verdad El modo de los topos Da que hablar Da que hablar Y no te diré yo No te diré yo Lo contrario Sin duda El modo de los topos Tiene bastante diversión Porque no paran De aparecer topos Pero no lo considero El tier S Un tier A tier B Creo que le pertenece Mejor El topo de en medio Sirve para bastante poco Tengo que decir Entonces Yo creo que Como es un modo de luteo Medio que Lo podemos meter En un tier A Es un tier A Diría yo Y esta es La foto final De nuestra tier list Aquí en el canal Seguro que me estáis diciendo Como pones Supermina de jamas En C O anillos de poder Dejadme en los comentarios Que opináis Y lo vemos Yo diré Que esta es La mía Así que Con esto Y con este pantallazo De la tier list Os dejo Por aquí Espero Que estéis de acuerdo Con mi ligerísima opinión Muy importante Si has llegado hasta aquí Me puedes decir Que cambios haría Muy importante Número 2 Mañana Ay mañana Espero que estéis utilizando Código SAMULIMALIMON Porque mañana se viene Mañana se viene un vídeo Mira estoy Estoy hasta sudando Madre mía Tengo miedo Del vídeo de mañana Tengo Mucho Miedo Pero bueno Vamos a ver como se da Sé que muchos Me lo habéis pedido Me habéis dicho Samuel Tranquilidad Lo voy a subir El día de mañana Así que Ya solo queda Ver Que ocurre Y oye De verdad Con muchas ganas De poder hacer Esta tier list 2.0 Cuando actualicen el juego Con más modos Que espero que saquen Más nuevos modos Yo me despido por aquí Bastante contento Bastante satisfecho Con esta tier list Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye